La contaminación es un problema que tenemos en todo el litoral desde Tama hasta Tumbe y aquí traigo un gorrito que dice mi mar, mi hogar si el mar es mi hogar cómo podemos tener nuestro hogar sucio y entonces aquí el tema no es limpiarlo el tema es no ensuciarlo porque aquí podemos agarrar y hacer campañas mira tanta gente voluntariosa que quiere apoyar acá está el ministro de defensa con las fuerzas armadas está el ministro de la producción con su equipo está la ministra de ambiente que ha logrado la solidaridad de empresarios, de empresas, de voluntarios pero no vamos a poder limpiar si no dejamos de ensuciar ¿a quién ensucia el mar? ¿a quién lo ensucia? nosotros, somos nosotros los que ensuciamos entonces tenemos que cambiar nuestros hábitos yo acabo de estar en una lanchita dando una vuelta y el buzo en una entrada y salida del agua saca uno cuando ve y dice plástico, sí pues hay botellas pero es increíble lo que hay en el fondo del mar hay botellas, hay plástico, hay liantas hay pilas que son tóxicas y ahí en medio del plato que es el alimento de los peces están las pilas generando esta contaminación y después el plástico no desaparece no se disuelve pero se va convirtiendo en partículas más pequeñas hasta tal tamaño que el pez va y también lo come el microplástico y eso origina que después lo transmite a las personas que nosotros lo consumimos cuando pedí un ceviche me dijeron esto acá está el ceviche ceviche de pilas yo sé que ese es el verdadero pero si no cuidamos el mar pronto este va a ser ceviche y no queremos miren dónde está tanto el depósito de fierro las pilas y hasta una cuchara no es posible o sea tenemos que generar conciencia las mismas embarcaciones miren ya la pila que está creciendo en la misma pila el planto el yuyo usted dice que este biche con pila y con yuyo completo entonces esto que puede generar risa es algo demasiado serio que debemos cambiar y eso depende de nosotros cuidemos nuestro hogar cuidemos nuestro mar por favor vamos a limpiarlo si pero va a estar limpio si no ensuciamos y eso no es solamente gusana eso es en todo el país y si cambiamos esa forma de pensar estamos pensando en el futuro porque esta tierra no tiene repuesto nuestro país no tiene repuesto es el único que tenemos si lo contaminamos si lo destruimos no hay otro y donde van a vivir nuestros hijos donde van a vivir nuestros nietos no hay otro es el único veo embarcaciones que terminan que terminan su faena y luego limpian y todito al mar todo todo restos orgánicos restos de combustible todo lo que se llevaron en tupper para la alimentación de la faena las botellas de agua todo al mar y si se le acabó la pila a la radio le sacan y lo cambian o sea eso tiene que cambiarse y yo les pido por favor ayúdenos ayúdenos no solamente en Pucuzana en todo el litoral si cambiamos esa cultura estamos cambiando el futuro del Perú y por eso es tan importante yo estoy menos de 10 meses en el cargo estoy menos de 10 meses ustedes saben ustedes saben que recién ahora a fines de marzo voy a cumplir un año de presidente y lo que yo quiero es cambiar las cosas yo le he dicho a los ministros que su tarea no es seguir haciendo lo mismo de siempre tenemos que cambiar o sea esa es la tarea de los ministros y queremos nosotros tener un ambiente limpio pensando en las próximas generaciones y queremos tener una sociedad libre de corrupción tenemos que hacer nuestra tarea pero no la podemos hacer solos necesitamos que cada ciudadano crea que puede contribuir en este esfuerzo yo les he dicho y siempre que voy les cuento que ando con mi bolsita y mi bolsita es una bolsita reutilizable para no usar bolse plástico si vamos a pescar y llevamos nuestra botella no puede ser posible que la tiremos en el mar hay una iniciativa permíteme Raúl mencionarla que me parece genial del ministerio de la producción genial ellos están trabajando para no dar permiso de sarpe a nadie que no traiga sus residuos y eso hay que premiarlo porque no puede ser posible que queramos las cosas fáciles necesitamos poner nosotros también el compromiso y el ministerio de la producción está trabajando con los pescadores porque los pescadores son una base fundamental de una cadena muy importante la que nos provee de pesca saludable en nuestros platos y eso es un tema fundamental entonces presidente creo que estamos cumpliendo la tarea estamos trabajando juntos en equipo y en diferentes niveles de gobierno aquí no hay distinción está el congreso también presente los diferentes sectores del ejecutivo los gobiernos locales la sociedad civil los pobladores y los voluntarios y yo aquí para terminar quiero agradecer enormemente todos esos que ven con sus gorritos así azules que dicen Perú limpio son muchachos y muchachas voluntarios que recorren el país en diferentes lugares sacrificando muchas veces su fin de semana en lo que va de estos seis meses hemos sacado del fondo marino 100 toneladas de basura de ahí hemos encontrado cocinas baños lavatorios ya usted vio ahora este ceviche de Piller se han encontrado muchas cosas y tenemos que seguir trabajando por limpiar nuestro mar de Piller de Piller de Piller Gracias por ver el video.